Transmite LRA1, Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7, Argentina, Televisora Color, y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión, directamente desde la Casa de Gobierno. Comunicado del Estado Mayor Conjunto Nº 60. El Estado Mayor Conjunto comunica que, como resultado de los ataques recibidos en el día de ayer, el buque transporte Bahía Buen Suceso sólo recibió daños menores, no registrándose bajas entre su personal. El citado buque continúa desarrollando sus tareas normalmente. Se reitera. Comunicado del Estado Mayor Conjunto Nº 60. El Estado Mayor Conjunto comunica que, como resultado de los ataques recibidos en el día de ayer, el buque transporte Bahía Buen Suceso sólo recibió daños menores, no registrándose bajas entre su personal. El citado buque continúa desarrollando sus tareas normalmente. Directamente desde la Casa de Gobierno ha transmitido LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7, Argentina Televisora Color, y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión, las que a partir de este momento continuarán con sus respectivos programas.